Este lunes se vence el plazo que tienen los ciudadanos quintanarroenses que deseen obtener su registro como candidatos independientes para renovar a los integrantes de los 11 ayuntamientos del estado en el proceso electoral ordinario 2018. De acuerdo con la convocatoria emitida por el Instituto Nacional de Quintana Roo, los aspirantes debieron registrar su planilla del 4 al 8 de enero del año en curso en la oficialía de partes del instituto ubicado en la ciudad de Chetumal. El porcentaje mínimo de manifestaciones de respaldo ciudadano deberá ser equivalente al 1.5 del padrón electoral con corte al 31 de agosto de 2017, que deberán acreditar los aspirantes del 14 de enero al 6 de febrero del 2018. Los que ya lo hicieron son Prudencio Balam para Bacalar, Gloria Socorro Mech Alcocer para Cozumel y Rodrigo Vázquez Cautiño para Benito Juárez, Javier Aguilar Duarte aspirante a la Presidencia Municipal de Solidaridad, Manuel Tacuez Calante aspirante por el municipio de Benito Juárez y solo a unas horas de que vence el plazo formalizaron su registro a Dienes Zongo para el municipio de Otón Pompeyo Blanco, Fanny Fernández para Felipe Carrillo Puerto.